Carlos, felicitaciones por el partido. Entraste bien, entraste bien. Sí, la verdad que entré con las ganas de ayudar al equipo, de aportar y gracias a Dios pude ayudar al equipo para que pueda ganar. ¿Qué te deja el partido de hoy? Este triunfo es muy importante, más que todo porque salimos del fondo de la tabla. Sí, sabíamos que veníamos a jugar con el rival directo de que estamos abajo. Lo importante era ganar, creo que se logró el objetivo. Ahora esperemos seguir sumando para escalar posiciones. Más importante es el partido que se viene el 26 aquí contra The Strongers, más aún por la cantidad de espectadores que se esperan, que va a ser beneficioso para el pago de ustedes. Sí, todos los partidos son importantes para nosotros. De hecho, es una motivación extra con un partido internacional, con un equipo que viene siendo campeón de Bolivia, así que esperemos que se pueda lograr el objetivo también de poder ganar ese partido y no estar tranquilos a la casa. ¿La invitación a todos los hinchas para que se acerquen? Sí, la verdad que vengan el día martes a las 8 de la noche. Va a ser un partido lindo y esperemos el lleno total de acá del grado. Una cortita, el último. En la semana se vio que había un poco de incomodidad de parte tuya, parece que algunos hinchas estaban hablando de más. ¿Hay algo de aclarar o prefieres dejar de irte más? No, siempre hay hinchas desadaptados que no saben respetar, pero bueno, este es fútbol, así que esperemos que se quiera mejorando para tener la alegría de uno mismo. ¿El martes está de todas maneras? Sí, el martes sí, de todas maneras. Gracias. Gracias.